bienvenidos al Cotman aquí en otra edición de la entrevista y es grato vean eh es grato tener nuevamente a este invitado el día de hoy porque sabemos varias cosas la primera que ya no solo es un prospecto sino que es un peleador de de primera de primer nivel de élite y esto lo voy a explicar durante la entrevista no se olviden denle like suscríbanse compartan comenten porque de esta manera nos ayudan a ampliar nuestro rango de difusión en el trabajo que hacemos aquí en el Cotman y bueno para la gente que necesita presentación aunque el invitado no necesita presentación que bien el chino Vallejo nuevamente aquí en el Cotman desde Argentina ¿Cómo va? ¿Todo bien? La verdad que un gusto estar hablando de vuelta con vos este nada muy contento de todo lo que nos está pasando en esta carrera. Sí voy a explicar desde el de la llamada del contender series nosotros Kevin siguió trabajando nosotros también seguimos trabajando y nosotros usualmente los fines de año hacemos una encuesta a varios comunicadores y especialistas de MMA con los que tenemos contacto y siempre les preguntamos ¿Cuál es el peleador regional? Más bien dicho el año anterior iniciamos ¿Cuál es el peleador regional latino del 2023? y muchos nos criticaron y les dijeron ¿Por qué no le pusieron a Kevin el chino Vallejos? Y yo cuando me escribieron a criticarme yo les dije no le puse a Kevin el chino Vallejos por dos cosas la primera él ya es nivel UFC entonces a él hay que hacerle la lista cuando esté en el UFC cuáles son los latinos más importantes en UFC entonces no me la estaba sacando es lo que yo opino y Kevin tú sabes que nosotros aquí en el Codman cuando pasó lo del contenders y has estado defendiendo tu título en Samurai siempre te decimos que la verdad tú eres tú estás a otro nivel y no creo que esté sobreestimándote a ti de verdad muchísimas gracias no no hay problema yo no tengo drama en esas encuestas cosas así obviamente cada uno tiene su opinión y a muchos capaz que no les parezco bueno a muchos sí eso va va variando pero muchísimas gracias por lo que dijiste y me pone muy muy contento de eso sí y ahí y ahí va la otra primero esta entrevista es para actualizar la información que tenemos sobre el chino para preguntarle mucha gente también nos describió y nos dijo por qué no hablan con el chino después de lo que pasó por el contender nosotros siempre esperamos a que el peleador vuelva a su norte porque es muy incómodo me imagino para los peleadores que después de una primera derrota vengan todos y te digan oye qué pasó por qué perdiste y cosas así nosotros siempre esperamos el tiempo prudencial y ya teníamos pactado volver a escribirle a Kevin a pedirle una entrevista pero nos nos sorprendió la noticia otra vez del UFCPI ahora sí Kevin antes de pasar a lo del del Performance Institute de la Ciudad de México cómo te ha sentido después del tu paso por el contender ojo que fue un buen paso que fue una buena pelea y que mucha gente de dijeron que Kevin quedó en el radar del UFC y ahora se confirma con eso la verdad que fue fue duro pues fue fuerte no te cuento yo en tanto en peleas a Mateo como profesional hasta esa fecha yo nunca había perdido nunca perdí tanto en Mateo como en profesional nunca perdí hasta esa pelea en el contender y la verdad que sí fue un algo un golpe fuerte no este perder obviamente en el contender porque cuando yo entré al contender yo dije bueno es mi única oportunidad y dije tengo que ganar sí o sí si no no sé quedo fuera y no me llaman más eso es lo que pasaba por mi cabeza este pero después de la derrota y después del apoyo que me dio la gente porque nada yo terminé la pelea muy frustrado muy muy enojado y nada yo agarré el celular y lo puse en modo modo avión no quiero ver ningún comentario porque sé que va a venir mucha gente como yo me imaginaba como no cómo vas a perder sos malísimo que sé yo mucho mucha negatividad más que nada por como había tratado en su momento a Irín y a Francisco Prado cuando perdió yo dije bueno me toca la misma y sinceramente todo lo contrario no recibí ni un ni un mensaje negativo todo tuve como 150 mensajes todo alentándome todo tirándome muy buena onda de tanto de mi ciudad de batán de mar del plata de buenos aires salta de todo de todo de toda parte de argentina me trataron súper bien y eso me la verdad que me ayudó muchísimo a no rendirme y a no bajar los brazos tampoco obviamente estuvo estuve bien acompañado estuvo un amigo y hermano Francisco Prado en mi esquina estuvo estuve a mi pasear y obviamente mi equipo y nada fue dos días tres días tuve medio decaído y después ya está no 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 había otra opción tuve que empezar a entrenar de vuelta y prepararme para seguir peleando no tenía más opciones exacto era rendirme era rendirme o levantarme y elegí levantarme y más fuerte que 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 antes aprendiendo de los errores aprendiendo de que que me faltó que que estuve mal que hice mal en qué puedo mejorar y y la verdad que estoy trabajando muchísimo en seguir mejorando ser más completo y hoy día me siento es más esa pelea la perdí pero realmente fue muy necesario porque yo no no a pesar de que creo que digo una buena pelea por lo que vi en las cartas que me fue por un punto este la verdad que siento que hoy día soy mucho mejor que después antes de esa pelea tengo otra cabeza otra otra forma de pensar eh distinta la confianza en la que tengo ni mismo este así que la verdad que no fue una derrota porque aprendí cuatro veces más de lo que hubiese ganado exactamente y ahí es la cuestión la de la madurez justamente hablé con alejandro velantines tu tu entrenador y una de las cosas que nosotros vayan a ver la entrevista que la entrenamos la la entrenamos la justamente esta semana y algo de lo que hablábamos era de la resiliencia de la de la capacidad de poder volver al ruedo después de una derrota y para las personas que los guerreros del teclado porque si hemos recibido ese tipo de comentarios sobre todo en esta pelea de chito que pasó vayan a ver quién es ya en silva lo oponente del chino en en el contra del series por cierto debutó en ufc y le durmió un tipo de un solo golpe y con el chino no pudo y si hubiese sido una cartelera una fight night simplemente hubiese sido la pelea de la noche repito no estoy ensalzando a kevin porque le tengo aquí al frente no pero si es sentar las bases de cómo este deporte evoluciona y al mismo tiempo la capacidad del peleador sudamericano no porque nosotros entendemos que quizá en otras latitudes tienen mejores oportunidades tienen gimnasios quizá con mayor nivel y tamaño envergadura todo aquello y el chino se está haciendo en argentina y ahora va a tener la oportunidad de irse al piay en méxico pero también habla de otra cuestión tanto tú como francisco prado como ailín son las caras visibles del del mma argentino en este momento que no se traten de de santiago poncinibio de guido canetti de del pepistra poli sino de estar o poli sino de de quiénes son la generación de relevo no y en la primera entrevista ya te te pregunté a ti cómo te sentías con cargar con ese peso pero ahora va a la otra pregunta tú tienes una responsabilidad también porque es el hecho de que eres un peleador finalizador y ya lo dije en la primera entrevista también tú según lo que tengo entendido lo que va a llevar el ufc el piay va a ser las pruebas pero si ya ven tu carpeta de presentaciones ven que tú tienes un porcentaje de finalización del 90 por ciento cómo lidias con eso porque me imagino que en tus pesos también te van a poner con alguien que tenga quizás las mismas cualidades sinceramente verá yo me lo tomo como esto como una oportunidad obviamente pero tampoco me lo tomo con tanta presión no quiero meterme la presión como me la metí en el contender que yo fui con la mentalidad de que tenía que quedar o me iba no quiero ir con esta mentalidad para el ufc el piay obviamente voy a dar todo estoy entrenando prácticamente como para una pelea estoy en un peso donde me siento fuerte rápido y demás estoy listo para una pelea pero no me lo tomo como diciendo esta es mi oportunidad es la última que tengo este porque me voy a meter una presión en la que no quiero estar porque obviamente si no quedo x motivo pasa algo no me quiero decaer ni nada está el piay no es la única puerta al ufc así que me siento bien mentalmente me siento bien estoy cada día confiando más en mi nivel en mi lucha en mi en mi striking cosa que antes este me costaba mucho más así que me siento realmente bien me pueden poner a quien sea y voy a apoyar a luchar voy a voy a hacer parry voy a sentirme muy cómodo creo yo es que es exacto ahí son las palabras de que a la gente vaya a ver la entrevista con oscar ravelo el oscar ravelo también que está para el piay dijo lo mismo al que me pongan enfrente me lo voy a llevar de corbato claro que oscar ravelo está en el peso welter y ahí también hay otra cuestión nosotros sabemos que hay mucha presión ya de por sí en quienes ya estuvieron en el radar del del ufc tal es el caso en el caso de los ecuatorianos andrés luna martinetti también se presupuesta de que llegue al piay pero aquí hay otra situación como es una carta abierta de invitación para varios peleadores latinos si importa mucho la liga en la que estés si sostienes un cinturón porque eso es lo que se había presupuestado y la otra también es que se habla de tener una tipo entrevista con la gente del piay con marcelo rojo a la cabeza en el área de mma ahí entonces tú también cómo estás lidiando con eso de que quizá entender que hay si no me equivoco hay de momento seis peruanos y se acaba de hacer oficial también otra muchacha argentina pero de samurai por lo menos ya van cinco entonces cómo se lidia con eso están trabajando como equipo o quizá cada uno entiende que es el momento específico de trabajar en lo personal no mira este yo conozco a los argentinos es más yo los conozco a todos yo estoy entrenando con carlos que también va este obviamente yo trabajo en equipo con ellos pero en lo personal y yo voy solo solamente con carlos y nada más somos equipo pero después cada creo que cada uno está haciendo la suya que entrenan por su cuenta por sus cosas se consiguen sus cosas este obviamente no tengo ningún problema o sea me puede hablar tanto julio martínez que hemos entrenado juntos me pide algo yo le ayudo tanto sofía montenegro también me puede pedir algo y yo le puedo ayudar o viceversa alan villalva con alan villalva yo iba a pelear era iba a ser mi rival mis amigos y también o sea y somos de la misma categoría vamos no sé rivales pero yo no tengo ningún problema sí exacto sí porque también ahí ahí está miren por ejemplo les voy a nombrar quiénes están sudamericanos está por parte del samurai está paulo portillo está diego manzur está carlos petruzela está julie martínez está el chino y todavía no se ha hecho oficial pero ya lo adelantó está alan villalva también que pelea este fin de semana en lfa y también el nombre de la chica argentina que se me olvida ahorita pero van una comitiva de personas que pasaron por el por samurai fight house esa es la otra también y si te había hecho la pregunta en la entrevista anterior pero cómo tú ves el desarrollo de samurái en este aspecto que se presta para hacer una vitrina para el talento latinoamericano y mira yo yo estoy peleando en samurái desde que hizo su primer evento en argentina y sinceramente prácticamente crecí con samurái porque yo hice la mayoría de las peleas ahí y creo que hice hice 11 peleas en samurái este la verdad que a muchos ayudó y hoy día es una cara muy visible en tanto para ufc y siento que está creciendo muchísimo y está bueno porque dentro de todo samurái este está ayudando muchos argentinos a llegar cosa que antes no teníamos que ir a brasil no teníamos que ir a x lugar para llegar hoy día lo podemos hacer desde casa desde argentina este y siento que este está ayudando mucho al al a lo regional sí y ahí ahora vamos específicamente a lo que trata después de salir de del contender series tú tienes dos defensas más del título en una en contra de maximiliano pérez y la otra que reciente a inicios de este año de este mes más bien dicho contra gonzalo contreras y cuando termina la pelea contra gonzalo contreras se te graba un highlight a pie de jaula que tú dices algo así no te voy a parafrasear quizá tú me lo dices de mejor manera pero tú dices que mereces otra oportunidad en ufc y que vas a llegar allá entonces el sueño siempre estuvo ahí y la el trabajo la ética de trabajo también siguió ahí después del contender es decir este mi objetivo sigue siendo el mismo contra la de gonzalo la verdad que me sentí de vuelta a lo que yo era porque siento que en la pelea contra jansilva pretendí ser muy técnico y quedar bien a la vista y como que me olvidé un poco de lo agresivo que era antes cosa que contra jansilva sentí distinto yo salí contra gonzalo contreras yo salí a matar literalmente yo le quería arrancar la cabeza cosa que con jansilva no llega a sentir eso yo fui y quise hacer un buena buena forma de un buen show pero me olvidé de los del objetivo real que era ganar este contra maximiliano pérez la verdad que fue una pelea una prueba para mí porque yo había perdido y volver a pelear tenía la presión de a ver si siento igual me siento igual y voy a volver a lo mismo como me voy a desarrollar en la pelea este sentía esa presión contra gonzalo volví a hacer lo que yo era este el instinto de matar y bueno bueno que sí exactamente ahí es la otra situación ahora en lo que refiere al al pi hay cómo se ha dado el cómo se ha dado el proceso para ya apuntar a ello que ayer con oscar a verlo conversando en entrevista también él me decía que a inicios a finales de este mes de marzo inicios de de abril todos los peleadores que ya forman parte del combine en el pi hay ya deben estar en ciudad de méxico como tú te estás preparando quizá estás haciendo campamento o quizá estás haciendo cuestiones técnicas para llegar al pi hay yo en sí estoy haciendo campamento acá en argentina y nada más no nada más no no sé bien a qué te refería o sea que si estás haciendo trabajos de precisión como decir planteándote qué qué es lo que te podrías encontrar ah sí sí obviamente a ver algo que estamos trabajando mucho es obviamente acá no tenemos la la altura principalmente creo que es el obstáculo mayor para nosotros es la altura allá es mucha altura la presión y distinta el aire distinto estamos trabajando muchísimo cardio y muchas posiciones de lucha o cosas así más o menos pensando en lo que nos puede llegar a pasar obviamente trabajamos parte de técnica de striking parte técnica de lucha parte en sí es prácticamente lo que es técnica y lucha de striking es un campamento yo lo estoy tomando como un campamento lo que estoy trabajando capaz que un poco más le estoy metiendo más énfasis es el cardio porque va a ser difícil sí es que eso sucedió con francisco prado y la pelea con daniel ser juber no porque frank es un potente peleador y es un talentazo pero si observamos que es que hubo falla en el cardio no para mí no para ti no 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 sentí que se haya haya sido un problema de cardio además él trabajó creo que como tres semanas antes en méxico obviamente no no es lo mismo pero no lo sentí como alguien cansado yo lo conozco del ritmo de él y más o menos siento que no fue un un gran obstáculo yo creo que el obstáculo de él fue la distancia del de su rival nada más exactamente bueno ahí es la precisión más acertada por parte de un compañero de compañero de francisco prado y también el hecho de ser un peleador de primer nivel ahora sabemos qué es lo que va a suceder lo especificado está que van a ir 40 a 60 peleadores van a hacer las pruebas para el pie y después van a ubicarles en pequeños eventos en lo que se transmite por UFC fight pass quizá qué es lo que se puede develar cuáles son los pasos que se va a dar inicialmente o cuáles son los dos pasos que vas a dar inicialmente cuando sales de la argentina cuando llegas a méxico y cuáles son los pasos donde te vas a ubicar y cosas así que quizá no puedas compartir no mucha información no nos dieron yo lo que sí viajo el 30 30 de este mes de marzo yo estoy viajando pero realmente no nos dieron mucha información nos dieron los pasajes en ciudad de méxico y nada más después mucha información no a mí en lo personal no me dieron capaz que a mi manager sí pero en lo personal a mí no exactamente y ahora ahí va por la parte deportiva y quizá especulativa sabemos que tú eres un striker de primer nivel y vas a ir a la tierra de donde salen los boxeadores quizá te emociona eso también llegar poder cruzarte con alguien a ese nivel a mí realmente es algo que capaz que en las peleas no tanto obviamente porque meterse a un cruce en todas las peleas este no es inteligente una porque yo no sé si mi nivel está a su altura y segunda es de recibir daño innecesario es pero en los entrenamientos y algo que a mí me apasiona es ponerme unos guantes de boxeo o con tibiales no problema pero ponerme unos guantes de boxeo y entrenar con alguien no o sea no quiero ir con la intención de matarlo de un entrenamiento un sparring como compañero como amigo de nos damos fuerte pero sin sin mala onda sin mala leche como lo decimos nosotros este a mí me emociona mucho yo quiero ir si hay un mexicano me encantaría agarrar y boxear con el mexicano sí porque ahí ahí es la cuestión no se van a medir se van a medir porque ya sabemos lo que va a suceder y además que es miguelito grijalva que es tu compañero ahí en brothers of life él sabe decir que la sana competencia entre peleadores es es buena no porque llegan a apuntar niveles y que dicen quizá aquí estoy fallando sí obviamente a ver este uno como peleador hay muchas veces que siente que los golpe la intención del otro es algo que se siente porque yo puedo estar pegando con muy buenas intenciones fuerte como puedo estar pegando con malas intenciones fuerte y es muy distinto cómo se siente a la hora de pelear claro porque ahí está el de la intención no de mejorar ahora hay otra hay otra cuestión también aquí no sé tú dirás me si yo me equivoco en esta percepción que tengo a la cabeza del del área de mma específicamente va a estar marcelo rojo que también es un argentino sabemos que también él en quizá su paso de por por el ufc no fue un poco agridulce pero quizá reconocer a alguien que ya dio ese paso alguien que ya estuvo en ufc verlo ahí decir miren esta fue mi experiencia quizá también es un aliento una motivación para que tú digas sabes que está liderando el la parte del mma está liderando un argentino voy a dar mi lo mejor que tengo de mí sí obviamente en lo personal yo no tengo trato con pitbull o sea he visto sus peleas este lo admiro también porque salió adelante salió también como nosotros de la nada misma de un evento chiquitito regional de un gimnasio chico y hoy día está en méxico está comprando un moreno está con muchos famosos y la verdad que a su forma salió adelante haciendo su vida la verdad que es este es inspiración también para nosotros y muy contento de que esté a cargo un argentino también no sé nada a veces un poco de orgullo exactamente hay bueno hay varias cuestiones alejandro benatínez del me decía a mí que si hay cuestiones a mejorar en el juego de los sudamericanos quizá por la experticia que tienen en otros lados sabemos que ahora méxico quizá es punta de lanza del mma latino porque está ya llegó ufc seguido allá está el performance institute pero quizá en qué parte tú observas y haces algo un juego autocrítico y dices quizá acá en el ufc en el performance institute me pueden enseñar esto puedo recibir de mejor manera esto que quizá acá en el gimnasio donde estoy tenemos un poco de dificultad en aprender o cosas así y mira yo creo que en el mma este nunca se llega a aprender del todo tampoco significa que yo en ufc pi aprenda todo claro voy a aprender una parte nada más yo tengo después voy a hacer mi carrera después de ahí voy a seguir haciendo campamento voy a seguir yendo a mi gimnasio mi casa y es un deporte en donde nunca llegas a aprender todo nunca llegas a ser un maestro de todo es imposible necesitas mil años este obviamente yo voy a aprovechar todo lo que me enseñen tanto mi parte de striking que todavía seguramente tiene muchos errores muchos huecos hay cosas que rellenar en eso en mi lucha obviamente hay muchísimo que rellenar o sea va a ser para mí en lo personal yo creo que voy a aprovechar muchísimo y va a ser una oportunidad muy buena para seguir mejorando pero nada también el hecho de entrenar con gente que tiene mi misma ambición mismo y un nivel realmente alto eso también es muy eh aprovechable porque no se ve siempre no es un lugar no se ve siempre un lugar donde junten a todos los prospectos a entrenar yo voy a voy a capaz que voy a absorber más de mis propios de mis compañeros allá que de las clases que me den va a ser una experiencia muy muy buena porque yo me voy a estar juntando con gente este prospectos que están a punto de llegar capaz que a UFC yo me estoy juntando con todo ello y voy a entrenar con todo ello y voy a sentirme a ver si yo le gano a la mitad yo me voy a sentir muy bien voy a sentirme muchísimo mejor tanto en lo personal como mi cabeza como todo y decir bueno tengo un nivel suficiente hay mucho que aprender puedo seguir mejorando o sea va a ser la verdad que para mí va a ser muy aprovechable y ahí quizá en medio de todo este texto que se va a armar que va a ser un intercambio de saberes un intercambio también de técnicas tú esperas ver yo que sé decir sabes que yo vi que él estaba en mi categoría pongo un un ejemplo en el caso de los pesos gallos por ejemplo según lo que yo tengo entendido va a estar Juan el Pedajoso Díaz va a estar también en el PI ahí es lo que él nos había dicho en entrevista pero tú quizá esperas ver a alguien de tu categoría ahí decir contigo me quería saber que podíamos si ahí cruzan algo tú estarías esperando eso mira justamente yo iba a pelear con él y es Alan Villalba una argentina también obviamente somos de ciudades distintas llevamos cuatro horas de diferencia en auto nunca tuvimos la oportunidad a ver yo íbamos a ser rivales después él tuvo una una operación y nada se canceló la pelea después de eso lo vi lo saludé hablamos y la verdad que es un tipazo yo mira yo cuando era Mateo yo miraba sus peleas de él profesional y me gustaba su estilo me gustaba cómo peleaba me gustaba que iba para adelante y siempre me me generaba esa sensación de de que para mí era uno de los mejores striking que había y yo me quería cruzar con él porque me quería probar a mí mismo y por eso me quiero probar quiero hacer un sparring quiero moverme con él a ver qué onda me interesa pero creo que con él y con Rudy Gavidia no sé si sabía que estaba no sé si el charanguero está ahí también Gavidia bueno él también tiene no me acuerdo bien pero tiene peleas en cantidad peleó con muchísima gente peleó con un profesor mío también Manuel Rivero que está en México este por eso también me quiero cruzar con él en pelea de unos años yo como profesional tengo dos años y claro y ellos hace años de de muchísimo yo creo que yo tenía 16 y ellos ya eran profesionales yo recién estaba arrancando como como Mateo imagínense las peleas que se podrían dar en el ámbito latinoamericano las peleas del sueño un Kevin Vallejos versus el charanguero Gavidia sería una peleota ¿no? ahora enfilándonos para la parte final de la entrevista ¿qué podemos esperar del del Chino Vallejos en esta segunda vuelta en esta llegada al PI ¿qué podemos esperar? el mismo enfoque la misma destreza pero ahora enfundado en también la experiencia la madurez que ya tienes ahora de haber defendido tu título varias veces de haber pasado por el Contender Series y de haber ya probado el primer nivel y decir si pertenezco al primer nivel como te había dicho no lo tomo como mi única oportunidad como mi veting a puerta yo sé que si no es acá voy a llegar de otra forma no me importa cómo yo voy a estar este y nada creo que después de mi derrota y mi vuelta soy un poco más completo la verdad que me voy a me siento bien me siento seguro me siento bien con mi lucha me siento bien con mi striking siendo que acá por ejemplo wrestling no tenemos no tenemos profesores de wrestling pero tengo mis compañeros cada uno se va compartiendo su experiencia sus cosas vamos recolectando información como podemos entre nosotros con los recursos que tenemos y llegamos al contender así y creo que dimos una buena pelea por todo lo que vi por todo lo que nos dijeron Dana White el mismo Dana White lo dijo con los pocos recursos que tenemos acá en mi equipo con mis compañeros llegamos al contender Dana White habló bien yo creo que con un poco más de oportunidad de más experiencia de más profesores de más más herramientas yo creo que no van a o no va a tardar en verme en UFC exactamente y ahí está la cuestión para la parte final consuman MMA latino lo que siempre les vamos a decir aquí en el Cotman consuman MMA latino y a las personas miren tuvieron la última pelea de Kevin en streaming gratis por la cuenta de Samurai Fight House aprovechen y vean porque de ahí de los pequeños eventos regionales es los que emergen figuras de la talla del chino y ahora otra vez agradecerte chino por la oportunidad que nos das de hablar contigo esperemos que todo salga bien y quizá para la parte final esperas alguien esperas en algún momento también ver a otro compañero tuyo de gimnasio o de promoción llegar a estos niveles obviando al grupo de peleadores que ya van de Samurai quien dirías tú que próximamente puede dar ese paso háblese yo que sé de Omar Arteaga del mismo Miguel Togrijalva de quien tú dirías ya está listo para dar ese paso Omar Arteaga y Mauro Mastromarini claro sí y de hecho Omar Arteaga defiende su título en Samurai va por el título en Samurai 16 y Mauro Mastromarini pelea ahí también en Samurai 16 gracias Kevin por la oportunidad que me das de hablar contigo nuevamente y esperemos que todo salga bien y verle al chino en UFC peleando ahí nuevamente gracias a vos gracias a tu evidencia a todos gracias por el apoyo de siempre y nada nos estaremos viendo UFC PI o estaremos peleando nuevamente nunca me voy a quedar quieto exactamente ahí está no se olviden denle like compartan suscríbanse y comenten porque queremos tener toda esta semana de invitados que sean los peleadores que van al al PI al Combine ahí hacer pruebas para llegar a UFC y otra vez gracias Kevin y nos vemos en una siguiente oportunidad aquí en el Código 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 en el Código